Van a decir, García Lunático nunca fue panista, era mocho, provida, pero nunca panista, y, ay sí, éramos amiguis, pero ya no nos acordamos, y sí, y si no me acuerdo, pues, si yo no me acuerdo, lo pasó. Muy buena canción. Pero ahora resulta que todo el mundo dice, no, no. En fin, hasta ahí está la chisma. Exacto. Ahí está la chisma que se genera hasta el momento, pero esto va para largo.